Ahí está, Dennis Johnson, balón interior a Kevin McHale, no es bueno el tiro, Rodman, que sube el mismo el balón, pase magnífico a Joe Dumars. Poderos con muchísima experiencia, que en un minuto pueden hacer todo. Canasta de Dennis Rodman. No, lo que pasa es que se cuida, se ha cuidado. Intercepción de Aysia. Ahí tenemos que continuar el juego, precisamente Mahorn ha interferido ese balón, que pase de Vinny Johnson a Dennis Rodman. Entre la absoluta histeria de los componentes de los pistons, ha sido la jugada de la noche, posiblemente que estoy convencido de que haremos repetida. Y ahí vemos la jugada repetida. Johnson ha intentado salvar ese balón, lo ha perdido. Pero, mejor le ha dado el paso a Vinny, que por detrás se le ha dejado a Rodman. ¡Bum! Dentro, ha sido realmente extraordinaria la jugada. Es lógico el contento. Esto es la NBA. Sí, es un porcentaje poco normal. Los Celtics es un equipo muy seguro. Pero que en estos momentos la férrea defensa de Detroit le permite eso. Y dos contraataques, dos contra uno. ¡Catapum! Canasta de Dennis Rodman. Este hombre nos recuerda con sus... Aspavientos al señor Drassen Petrovic. Que aquí en Europa no acaban de ser comprendidos muy bien. Pues ahí tenemos. Ahí Sia. Transición súper rápida. Solo Dennis Johnson delante. Llega Rodman. Y ¡boom! 99-86. Ahora en estos momentos la gente está autoconvencida de que el partido va a ir a manos de los pistons. Están súper motivados. ¡Qué pase de John Sully a Rodman! ¡Increíble! ¡Increíble!